Este es un mundo nuevo de posibilidades, no solo de conocimiento, sino de posibilidades, de estrategias, de herramientas y nuevas técnicas para mejorar la salud de nuestros pacientes. El curso superó por completo las expectativas, son alternativas que dan para todos los pacientes, alternativas que pueden ser sencillas desde el punto de vista para el procedimiento como tal. Todo lo que es terapia celular creo que es la medicina del futuro. Cada vez estamos buscando tratamientos que sean más del propio organismo y que sean regenerativos. Como el manejo del dolor, la cenoterapia, diferentes aplicaciones y protocolos, tratamientos endovenosos, tratamiento vía oral. O sea, voy más que contenta, feliz, agradecida. Acercarme al campo de las células madre es algo super necesario en estos momentos de cambio, de transición, que el paciente cada vez requiere un abanico más amplio de posibilidades. La forma en que se explicó, en que trabajamos y la forma en que realmente nos dieron este curso, yo creo que es muy factible para aprender, pero también para aplicar. Realmente toda la práctica y toda la teoría ha sido muy enriquecedora. Hemos tenido médicos internacionales, todos los contenidos que nos han dado han sido contenidos muy enriquecedores. Este es un mundo nuevo de posibilidades, no solo de conocimiento, sino de posibilidades, de estrategias, de herramientas y nuevas técnicas para mejorar la salud de nuestros pacientes. Todo es muy dinámico, es casi una familia, te sientes como en casa y con muchos ganos de regresar. La doctora Silvina es una biblioteca tanto de conocimientos como de experiencia. Es una genia total en la forma en que transmite su conocimiento, la didáctica, la empatía. Aparte de ser una gran profesional, muy inteligente, muy didáctica, es una persona muy accesible, es una persona que si uno se le acerca y le hace alguna pregunta, alguna duda, ella es muy accesible. Muy lindo ser humano. Cuando estamos aprendiendo y hacemos esto de la forma en que lo hicimos hoy, como compañeros, amigos, no ves a esa persona por su nivel, sino ves por su capacidad de enseñar y eso es lo que hace que este curso sea maravilloso. La competencia a nivel internacional, creo que ISCA está actualizado, está en el performance del conocimiento. Tiene el antecedente de haber hecho cursos casi en todo el mundo y eso como que te da mucho más confianza para poder venir. Me voy muy contenta para mi país, ya que llevo nuevos conocimientos, nuevas alternativas para brindarle a todos mis pacientes. Definitivamente ya no es solamente para el manejo del dolor, sino también ofrecer alternativas efectivas para terapias regenerativas. Es un gran inicio para mí para seguir continuando y fortaleciendo en esta área y transformar vida, porque en realidad lo que buscamos siempre es eso, cambiar la vida de nuestros pacientes. Pero por supuesto que sí, muy recomendable, 100% recomendable.